Desde la Oficina Local de Turismo se está invitando a los habitantes del municipio a ser parte del Grupo de Reconocimiento Territorial, el cual realiza diferentes caminatas y recorridos por algunos sitios de interés en Sonzón. El Grupo de Reconocimiento Territorial se creó desde el año anterior, como una estrategia de apropiación local que busca que las personas que habitan Sonzón sean las primeras en conocerlo. Nosotros realizamos diferentes salidas, tanto al área urbana como rural, con diferentes enfoques, principalmente de hacer recorridos, de salir un poco de la rutina y maravillarnos cada vez con la naturaleza, hacemos recorridos, por ejemplo, de avistamiento de aves, también dentro de esos mismos recorridos tratamos de que siempre se busque o se pretenda cuidar estos espacios, entonces recolectamos los residuos que se encuentran allí, vamos acompañados de guías locales que nos cuentan la historia de esos lugares, también el apoyo a las comunidades locales, por ejemplo, a través de la compra de los alimentos, de souvenirs, entonces todo eso hace que los mismos sonzoneños después podamos recomendar esos lugares a los que fuimos y también, pues si desean los visitantes o los turistas integrarse también a este grupo, también lo pueden hacer. Algunos de los recorridos que se han realizado son el Camino de Murringo, el Corregimiento Alto de Sabanas, el Corregimiento de los Medios, entre otros. Es una invitación extendida a todos ustedes para que participen de este grupo de reconocimiento, realizamos dos salidas al mes, una en la semana durante el miércoles en la tarde y otro recorrido los días domingos, entonces digamos que para aquellos que puedan salir tanto en semana o fin de semana puedan hacerlo y se pueden inscribir acá en la Casa de la Cultura, en la Oficina Local de Turismo o también a través del celular 311-636-3341. No tiene ningún costo, digamos que la inscripción, ya digamos de acuerdo a las salidas, si por ejemplo si alguna tiene transporte o si tienen el tema de la alimentación, si cada persona tiene que cubrir esos gastos, pero desde la oficina se apoya con el tema de un refrigerio y también con la emisión de las pólizas de seguro, que también eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, que cada una de estas salidas se hace con esta póliza de seguro que los cubre, digamos, frente a cualquier eventualidad. El próximo 15 de febrero se realizará la primera salida del Grupo de Reconocimiento Territorial, para que los interesados en participar se puedan inscribir para esta salida o para las demás en el año. Gracias.